Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada dieciocho fortaleza y que no vi, nos enfrentamos a nada más y nada menos que hizo 8A Así es, ustedes saben que esta alianza en ocasiones anteriores nos ha llegado a dar problemas sin embargo en las últimas dos o tres temporadas bajó mucho su nivel y ya no lo consideramos, por así decirlo, un rival, ¿no? Pero sigue siendo una top alianza en lo que a nosotros nos concierne entonces no podíamos confiarnos, ¿no? Pero nos confiamos amigos y luego van a ver por qué, ¿no? En el primer nodo tenemos a este Hyperion Ya saben que con Magic se baja muy muy fácil En esta guerra no voy a utilizar a Quake en ninguna pelea dado que las peleas que yo tenía que hacer no requerían a Quake y podía mandar a mis otros compañeros que sí saben utilizar a Quake también para hacer las que yo usualmente hago, ¿no? Entonces, me tocaba bajar el jefe, por eso traje a Medusa y traje a Warlock porque también lo iba a utilizar Entonces, en esta pelea tenemos a Capitana Marvel Movie También utilizamos a Magic para esta pelea dado que cuando se activa mi Limbo le hago daño energético directo porque ustedes saben que cada daño energético que tú le haces a Capitana Marvel siempre le vas a hacer daño directo por energía a Capitana Marvel Así es como funciona ella, así es como funciona su habilidad Y vean, nada más se murió en cuestión de menos de 30 segundos no tuve ningún problema Ahora bien, ya me habían bajado Nodo todavía seguía ligeramente potenciado porque sí, me potencié muy ligero al comienzo de la guerra cosa que cambió después y me tocaba darle a este Dorpapu tardó en cargar la pelea aquí todavía estaba en directo haciendo Fortnite estaba haciendo directo Fortnite en lo que hice esta pelea por si no lo vieron, por si se lo perdieron porque estuve haciendo directo ayer de ese juego por si gustan verme luego también en Twitch, ya saben y pues bueno, básicamente la estrategia aquí es cargar mi segundo poder antes de que él cargue su segundo porque si no podría llegarse a complicar y bueno, tratar de no eludir para nada para que no me active lo que es la desventaja de dolor porque ustedes saben que el dolor de Dormammu puede llegar a complicarse todavía a pesar de ser un luchador ya un poco viejo, por así decirlo y pues el enemigo había desplegado con el Nodo Global de Flujo por lo que Dormammu se iba a complicar todavía más pero ya una vez bloqueado su poder teníamos muy controlada la pelea jugué de la manera más safe posible de hecho no me van a ver interceptando para nada en esta pelea por si tienen la duda de cómo utilizar a Magic sin tener que interceptar pueden pelear de esta manera en la que yo estoy peleando ahorita si están viendo, no estoy interceptando para nada me estoy echando para atrás justo antes de que se vaya a recuperar para que así él vaya hacia mí y no falle la parada siempre y cuando no falle la parada y lo aturda es una pelea bien safe al final voy a terminar perdiendo vida obviamente pero es fácil, seguro y sin riesgo de morir aquí le puse pausa porque me estaba tirando en el juego en Fortnite ya de una vez que ya me tiré pues ya seguí con la pelea tomó bastante tiempo en bajarlo porque bueno es un rango 5 pero no tenía yo las maestrías suicidas activas a este punto por lo que sí llegó a complicarse un poco más obviamente pero no me dio problema alguno al final afortunadamente y pues bueno ahora bien pasemos a la siguiente pelea amigos que me tocaba darle al camino 7 activé la maestría de Scooter Lens que es la de el visor ¿no? para ver la potencia y bueno ya que vi la potencia que ya tenía los datos del luchador pues lo puse en el bot de line del chat y pues listo ya era muy probable que iba a ser domino así que pues bueno me tocaba darle a esa domino y pues lo bueno que había traído al Warlock porque Warlock lo iba a utilizar para un subjefe que ahorita lo van a ver porque como les mencioné en el directo tampoco iba a ser bastantes peleas esta guerra nada más hice creo que 6 peleas pero a mi parecer buenas la verdad esta domino nada más me tenía yo que preocupar por su fallo crítico que luego igual hace que no actives ventajas o también su fortunio que luego hace que luda la domino ahí me arriesgué chavos y que bueno que cuando utilicé el especial 2 no me eludió la domino que bueno porque si no tal vez me hubiese quitado bastante vida y luego curar a un rango 3 boom puede llegarse a complicar amigos y bueno esa fue mi participación en la segunda sección ahora si cambié maestrías me puse maestrías suicidas porque me tocaba darle al weapon x así es el subjefe del nodo 50 ya habían bajado nodos los enemigos y vean como me estoy potenciando al máximo amigos porque desgraciadamente tuvimos demasiadas bajas al comienzo de la guerra tanto que después de 100 nodos íbamos 12 a 8 íbamos perdiendo y bueno estaba un poco nervioso en esta pelea amigos porque nunca le había dado a weapon x con warlock entonces era mi primera vez hice unos cuantos duelos para practicar pero estaba yo un poco nervioso de hecho ahorita van a ver que me llega a golpear y pierdo el potenciador de invulnerabilidad porque activé el potenciador de invulnerabilidad por si las moscas y bueno ahorita creo que es en una interceptada que me llega a golpear y la llego a cagar o creo que todavía estaba imparable o era imbloqueable no creo que era imbloqueable y no eludía a tiempo ahorita luego luego vieron si hice intenté hacer el doble eludir y no me salió y me golpeó entonces ya me tenía arrinconado y se me olvidó que era imbloqueable pero dije bueno Pepe ya ponte las pilas es rango 3 rango 3 tu warlock no hay pedo entonces dije ok vamos a interceptar empecé a interceptar yo dije ya perdí mi potenciador de invulnerabilidad ya vale pito de todas maneras todavía me queda 72% de vida y vean nada más ese especial 2 que hice amigos vieron la vida que le bajó fue mortal y dije oh my god wow que daño intenso hizo ese warlock con esos 2 especiales 2 que apliqué desgraciadamente mi compañero el rector murió ahí y en este punto llevábamos 14 a 13 amigos y todavía me faltaba bajarme a este warlock me tocaba darle con medusa ya saben la estrategia potenciador de una barra de poder activé el potenciador dos golpes para aplicarle la demolición y el especial 1 le activé la armadura astillada antes de que consiguiera una barra de poder y ahora sí vean este pequeño error que voy a cometer amigos y casi casi me cuesta toda la pelea warlock raramente hace críticos con sus golpes y vean el primer golpe crítico y vieron cuánta vida me quitó a la madre casi 15 mil de vida amigos estaba yo la neta se me arrugó el culito se me arrugó tanto que dije mierda ya no voy a interceptar porque tengo 40% de vida y el warlock todavía está arriba de 50% arriba de 3 cuartos de vida todavía estaba entonces dije ok pepe esperemos y la vida que te queda sea suficiente como para poder matarlo creo que solamente hice una o dos más interceptadas y ya no me quise arriesgar vean como estoy peleando estoy bloqueando golpes tratando de hacer parada para reducir el daño por el bloqueo pero si no estoy interceptando ahorita ahorita cuando después del especial 3 vuelvo a bloquear y de ahí hago una interceptada para que o creo que ya la hice no recuerdo muy bien el chiste es que estaba yo amigos concentrado al máximo con mi vida y con su vida ya lo tengo al 9% y boom se murió uff afortunadamente dije uff ya no morí todavía seguimos con ventaja todavía podíamos ganar amigos amos pensé que había escrito al most bueno no se guardó lo que escribí eh y de ahí nada más puse uff no pero si amigos al final que creen que pasó que creen que pasó si desgraciadamente eh mi compañero el sam que de hecho ustedes van a ver que lo va a subir en su canal murió contra un warlock donde no debía morir era una pelea muy fácil desgraciadamente estaba muy nervioso el compañero y terminó muriendo lo cual eh quedó la guerra 14-14 entonces que pasó después eh en el jefe mi compañero el ríe no se lo pudo solear tampoco y terminamos muriendo 15 veces así es amigos hizo 8 ya no volvió a morir con ningún jefe se solió a los 3 jefes sin ningún problema y nosotros desafortunadamente si morimos ni modo estas cosas suceden es por eso es que no debe de morir eh tempranamente desgraciadamente hubieron muchos errores una persona del grupo 3 terminó muriendo 4 veces y 3 de esas contra un solo luchador que fue Rogue una lucha muy fácil en realidad pero eh olvidó cambiarse maestrías y por eso fue que terminó muriendo bueno eso fue lo que nos dijo pero al final de todo somos una alianza si cometió ese error esos 4 errores mi compañero pero al final morimos 15 veces así que pues ni modo como lo dije en mi alianza como lo digo siempre ganamos como alianza ganamos como equipo perdemos como equipo y adelante chavos ni modo perdimos es la primera guerra que perdemos en esta temporada amigos felicidades a ISO 8A ambas alianzas no lo hicimos tan bien pero sin duda ellos lo hicieron mejor que nosotros y bueno ahí está reflejado la puntuación amigos por una baja perdimos ni modo a seguir adelante todavía puede llegar a ser posible conseguir el primer lugar pero va a ser difícil aún así amigos no nos vamos a rendir vamos a tratar de hacer lo mejor de nosotros tratar de sacar la guerra y pues a ver que nos depara el futuro en esta temporada amigos ya se puso más que bien ya se puso bueno ahora que nosotros no estamos en primer lugar nosotros somos aspirantes a obtener el primer lugar así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor no nos hemos rendido y pues felicidades a los MVP tanto de mi alianza el que peñate el weeponex y el team y felicidades a los MVPs de ISO 8A al pray for mercy al abdo y al hello world felicidades a todos la verdad fue una muy buena guerra desgraciadamente nos tocó perder pero pues como siempre adelante y amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues dejen en los comentarios que pelea les gustó más de las que yo hice ya lo sé amigos lo sé no fueron muchas una disculpa pero a mi parecer fueron buenas peleas entonces nos estaremos viendo en el siguiente video amigos dentro de poco comenzamos el directo para las fisuras así que estén pendientes del twitch nos vemos por allá en el stream cuídense mucho nos vemos en el siguiente video bye